Marco Aurelio decía en este capítulo que tenemos que conducirnos como un buen romano. Hoy día sería válido decir como un buen ciudadano. Entendí que se refiere a no creerte superior a nadie, a controlar tus emociones y todo aquello que provoca que te falles a ti mismo y a los demás. Y hazlo cada día como si fuera el último de tu vida. No nos podemos permitir el lujo de seguir viviendo sin atender a nuestra mente y todo aquello que nos comunicamos, sin darnos cuenta, de forma automática, como un caballo desbocado. Todos acabamos con eternos diálogos con nosotros mismos que consiguen que nos precipitemos a tomar decisiones, desde la pasión del momento, olvidando la razón. Ese eterno olvido que nunca dejamos de sufrir. Porque estamos distraídos con nuestro terror individual. Por esas situaciones que forman nuestra rutina y que no tenemos la valentía o el hartazgo suficiente para cambiar. Tenemos que tocar fondo, llegar al gran error para poder empezar a elegir mejor con quien te ves, que hábitos tienes o que evitar para empezar a construir la auto-observación y esa vida, que no te paras lo suficiente a planificar. Sin olvidar que los demás también tienen ese trabajo por delante. Así que quizás solo se trate de ser un ciudadano del mundo, como decía Sócrates. Y no te olvides de hacerlo diariamente. Eso es lo que te exige la vida. Ese es tu deber para contigo y los demás. Párate un segundo, respira, medita, deja que los pensamientos de siempre se diluyan, y deja que tuyo interior hable. Déjale hablar, que sea el jinete del caballo a partir de ahora.